Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro, que nunca ya he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Y siempre te diré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Perdonar si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte besos, que borren los del ayer Mas no te quito tu tiempo Te puedes ir Cuida de tu vida en tu camino Y siempre me diré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Pero acabó mi encanto y lo perdí Pero acabó mi encanto y lo perdí Yo siempre pediré, adiós por ti Yo siempre pediré, adiós por ti Pero acabó mi encanto y lo perdí Pero acabó mi encanto y lo perdí Gracias, gracias